hola mis amantes del buen sazón bienvenidos al sazón de ángela los invito a que vean mi vídeo hasta el final activen la campanita de notificaciones para que así estén el día con todos los vídeos que suban y así podrán suscribirse y ahora sí que le voy a hablar de mi plato es un pan de guineo que se lo voy a hacer de una forma deliciosa ese pan puede servir tanto como para el desayuno como para la merienda porque es una opción muy light así es que vamos a cocinar bueno mis amores para hacer este rico pan de avena con guineo vamos a utilizar los siguientes ingredientes una pizca de mantequilla o también puede utilizar aceite de oliva dos huevos frutos secos picados una taza de avena si gusta puede usar avena integral una pizca de canela molida y dos guineos maduros bueno mis amores para hacer este rico pan lo primero es un pan muy sencillo y rápido pero no se toman dos o tres minutos introducimos la avena en la licuadora lo mezclamos con el guineo e introducimos los huevos y por último agregamos la pizca de canela y todo eso lo llevamos a licuar a la licuadora entonces lo ponemos a licuar más o menos por un minuto esta mezcla miren que linda quedó la mezcla ahora esto yo procedo a introducirlo en un sartén ya precalentado que yo tengo en la estufa agrego la cucharadita de mantequilla la pizca de mantequilla ya agregó la mantequilla en el sartén que ya tengo precalentado en la estufa hasta que ésta se derrita luego agrego la mezcla y procedo a ponerle los frutos secos lo tapo y le bajo el fuego y lo dejo con el fuego bajito por unos 7 minutos de ese lado luego de haber pasado los siete minutos entonces procedemos a voltearlo del otro lado utilizando un utensil así como éste largo o también podemos usar un plato en este caso yo voy a utilizar un plato y luego procedemos a llevarlo de nuevo el sartén por el cinco minutos más guau que rico quedó mi pan de guineo y no tanto los ricos sino el olor que tiene este pan y lo nutritivo guau que delicioso quedó este pan si te gustó mi vídeo comparte suscríbete y dale like así es que bye y buen provecho y y y y y y y y y